La peculiaridad es de que este pastel no hincha porque no le ponemos levadura y le ponemos muy poca harina porque lo que pretendemos es que se quede esponjoso pero que no nos levante, es decir, no es un bizcocho. Entonces es una crema en la cual al cuajar por el huevo que lleva batido, entonces se nos queda lo que llamamos pastel.